¿Qué es la Comisión de Tránsito del Ecuador? ¿Qué es la Comisión de Tránsito del Ecuador? ¿Qué es la Comisión de Tránsito del Ecuador? El Ecuador acepta equivocaciones en su proceso operativo. Se han corregido algunas fallas, estuvieron en el sistema algunos días. El principal del directorio dice que a partir de junio para dichas infracciones, como las de exceso de velocidad, captadas por radares en vías de la ciudad y la provincia, si el infractor no ha sido notificado, no se sumarán intereses a esas multas. Desde el día 30 de mayo ya está establecido un procedimiento mediante el cual los intereses serán cargados al usuario que ha cometido la contramisión, posteriores al día en que se los notifique. Además, si el usuario conoce de dichas infracciones, cuando realiza la revisión vehicular, al momento de culminar el proceso de matriculación, ahí se le entregará la notificación. Y comienzan los tres días para apelar y diez para el inicio de cobro de intereses. En el caso del calendario de dígitos, ejemplo, en junio el último dígito es 5 y si usted cumple los requisitos de matriculación, el 27. del último día del mes, entonces tiene los tres días de apelación, más diez para el pago de las infracciones, y durante ese periodo no le cobrarán la multa de 50 dólares por retraso en la matriculación vehicular por el calendario de dígitos. A la multa por calendario de dígitos, sino después de los 10 días posteriores al mes que le topó. El caso de aquellos que diría... Hablamos de los 50 dólares de... De los 50 dólares de multa, así es. Esa será una justificación porque hay como demostrar que tú te acercaste a revisar el vehículo dentro de la fecha que te tocaba. Sobre los problemas del sistema en línea, se comprometen cambios. Yo creo que actualmente ya lo estamos haciendo, estamos dando un mejor servicio del que estaba antes. Pero a pesar que el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador nos indicó en esta entrevista realizada en el mes de mayo que el sistema en línea de la institución estaría operativamente funcionando, Lo cierto, miércoles 13 de junio del 2012, sale este mensaje, el servicio no está disponible en este momento por mantenimiento, intente más tarde, por favor. Son las denuncias que llegan al Twitter de Ayúdame Henry. Por ahora, la CTE espera la reglamentación a ciertas normativas de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que aún está en Carondelet. Estamos simplemente esperándose, esperando que el presidente lo firme. Y con todos estos nuevos cambios que incorpora la Comisión de Tránsito del Ecuador, para quienes no han sido notificados en sus infracciones de tránsito, he decidido pagar las mías. Claro, aún está por verse cuando la Comisión de Tránsito del Ecuador me devolverá los intereses que no estaban reglamentados, que no tenían sustento legal. Todo un trabajo periodístico, un compromiso por los cambios en beneficio de la comunidad. Henry Dueñas, Ecoavisa. Compromiso que esperan muchos, se cumpla.